Dios es entrañablemente bueno, por eso siempre nos da el perdón y nos lo da con generosidad. Nos perdona siempre y nos perdona todo si se lo pedimos. Esa misma experiencia de perdón divino es la que debemos otorgar. Y todo esto a propósito de que Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Pero, ¿hasta siete veces? Y Jesús le contesta, no solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. La vida está fundada en la ayuda mutua y en el perdón. Esto es lo que nos recuerda Jesús. Nuestro querido Papa Francisco acaba de decir que, ¿cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida? Pues pidámosle al Señor, queridos hermanos, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!